Muy buenas a todos chavales, bienvenidos y bienvenidos aquí de nuevo por el canal Estamos en un nuevo vídeo de un día en mi dieta, pero un poco más intenso, más especial Os voy a enseñar todas las comidas que hago, cómo me organizo, consejos Y prácticamente os voy a enseñar los macros y todo Así que vamos a darle caña a este vídeo Bueno, al despertar lo primero que hago es pesarme, eso es un básico No me peso todos los días, sino una vez en semana Y actualmente como me estoy despertando a las 5 y media, 6 de la mañana Literalmente para que me dé tiempo de trabajar, hacer todo, grabar los vídeos Y bueno, básicamente lo que hago es tomar un café con 300 ml de leche Y antes de entrenar me lo tomo, me lavo los piños y de tirón al gimnasio Hoy he entrenado pecho y hombro, lo tenéis por aquí rápidamente Y después lo que he hecho es la comida post-entreno La comida post-entreno trata de 500 gramos de queso fresco batido Con 30 gramos de proteína whey de sabor caramelo salado, que está increíble Lo voy a ir removiendo y a continuación le he hecho fresa, arándanos 25 gramos de cereales integrales, 20 gramos de copo de avena, 20 gramos de chocolate 85% Y 20 gramos de crema cacahuete, que en este caso no la peso porque ya literalmente De tanto uso la misma cuchara Bueno, con el desayuno lo que meto es un multivitamínico Meto omega 3 y vitamina C 3 suplementos que literalmente estoy metiendo ahora para cuidar mi salud Que ya sabéis que es súper importante Y por qué meto el omega 3, porque básicamente yo pescado, a mí no me gusta, no como mucho Cuando como como salmón y es básicamente cada dos o tres semanas Así que es necesario meter omega 3 en forma de suplementación Después meto vitamina C que viene súper bien para el sistema inmune Para tener unas buenas defensas Y también multivitamínico para asegurarme de llegar a todas las vitaminas y minerales Que necesito durante el día Bueno, antes de pasar a la siguiente comida os voy a decir que beber agua es súper importante Es una cosa que debéis hacer siempre, constantemente durante todo el día Yo recomiendo beber entre 3 a 4 litros cada día Y siempre constantemente Bueno, después como segunda comida tenemos el almuerzo Que es un burrito, fijaos qué pinta tiene Una tortilla grande de trigo 20 gramos de guacamole que lo tiene justo en el interior 150 gramos de pollo Más pimiento y jalapeño asado Y la verdad digo que está increíble Te deja súper saciado, de locos Y después la siguiente comida es la merienda Que hago 4 tortas de arroz con proteína whey Y si os fijáis lo hago como una especie de pudding, de mousse ¿Vale? Un poquito más líquido porque a mí me gusta una textura más líquido Para poder mojar la sortita Y lo que hago es mezclarlo con un poco de leche de almendras Voy echando leche de almendras Voy mezclando, voy echando Hasta conseguir una textura que me guste Y esto la verdad que está increíble y me encanta Esto es un básico todos los días Pues me he ido a hacer cardio Que yo siempre trato de llegar A los 10.000, 12.000 pasos diarios Que esto es súper importante Que mucha gente se centra en bajar calorías en definición Pero, ¿qué pasa? Que si bajamos muchas calorías Vamos a pasar hambre Nos vamos a disfrutar el proceso Y vamos a perder masa muscular Y a nosotros lo que nos interesa Es mantener la masa muscular Que hemos ganado en la fase de volumen Entonces lo que hago es Subir mis pasos diarios Mi actividad diaria Gasto más calorías Con lo cual puedo comer más Y seguir en déficit calórico Después de la última comida Tengo una cena Más un postre Que muchas veces hago el postre De precama Antes de irme a dormir Básicamente la comida es una tostada Con dos rebanadas de pan integral Tiene un revuelto de dos huevos Más 100 ml de clara Y yo en este caso No le he hecho sal ni nada Porque ya después Lo que le hago es echarle barbacoa cero ¿Vale? Que es muy importante que sea cero Para no cargarnos el déficit calórico Después como postre Tenemos también las cuatro tortitas Pero en vez de arroz Tenemos de maíz Para cambiar el sabor Y en vez de la proteína Huey Tenemos una natilla De más proteína De echar el mercadona Para meter ahí un poquito más de hidrato ¿Vale? Porque actualmente Estoy más alto de hidrato Grasa media Y proteína Tirando media alta Al irme a la cama Lo que tomo son dos gominolas De melatonina Para dormir profundamente Y también Cinco gotitas del CBD De aquí de Yados De Recover Def ¿Vale? Que tenéis el 10% de descuento De Recover Def Y tenéis el 35% de descuento De MyProtein ¿Vale? Así que lo tenéis justo en la descripción Dale caña Básicamente se termina el día Con 2210 calorías 192 gramos de proteína 61 de grasas Y 217 de carbohidratos Con esto terminamos Ahí perdiendo grasas Sin pasar nada de hambre Como veis Las comidas son muy grandes Son copiosas Y no se pasa nada de hambre Así que espero que te haya gustado el vídeo Si es así Dale un fuertísimo like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente Let's go